Otra vez, mero, mero. Ahí te va la receta del pelo, claro que sí. Ahí te va la receta del pelo, claro que sí. ¡Vámonos, vámonos! Te bañas en el jabón de casas, hermanados, cabellos. Mira qué sencillo, así. La gente le gusta lo malo. Eso es algo que he comprobado. A la gente le gusta lo mal hecho, las cosas mal hechas, lo sucio. Entonces, considerando estos elementos de mercadotecnia, diseñamos este grupo para que todo el mundo lo disfrute. Perfeccionista, crítico, creativo, maestro de rimas y palabras, víctima del tiempo, influencia indiscutible del presente. El músico, Julio Aro. En Guadalajara fue, en Guadalajara fue, donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. ¿Conocionaste al mismo tiempo? El mismo día. El mismo día. Lo conocimos. Nos lo presentó Emanuel Carballo y nos dijo, bueno, llegó mi amigo Julio de Toluca, estaba recién desempacado Toluca, no sabe qué hacer con su vida, no sabe cuál es su preferencia sexual, está en un conflicto y viene a quedarse. En la amistad ya muy personal, muy íntima, había una identificación grande por la cuestión, digamos, de género, pues. Sí, o sea, por decirlo de la manera más, sí, nos identificamos mucho en el chiste gay, pues, en la cuestión del, sí, del chistorete de ese tipo. Yo tenía un programa de radio en la XJB y él fue una vez a una entrevista a anunciar una exposición que iba a tener de sus dibujos. Una exposición en el Teatro de Goyado, por cierto, en el mezanín del Teatro de Goyado, de unos dibujos que hacía, muy suaves, por cierto. Y lo conocí ahí y me cayó muy bien de entrada, nos llegamos a ver después un par de veces y así, de repente, porque, bueno, teníamos amigos comunes y todo esto, ¿no? Porque mi corazón, burururua, burururua, cansado de llorar, burururua, ya no resiste más, bururururua, es esta condena cruel. Teníamos un amigo en común, lo conocí por Diana Solórzano, la hermana de José Ignacio Solórzano, Gis, el monero. Nos conocimos a través de ella y en ese momento Gis tuvo la iniciativa de hacer una revista de humor guarro. Y Gis y yo nos conocíamos desde mucho antes porque tocábamos juntos y porque nos conocíamos de la escuela, en fin. Y entonces, bueno, me invitó a ser el administrador de esta revista que se llamó Galimatías y en esta revista también participaba Julio y mucha gente más. Yo te voy a platicar, el día que lo conocí, me lo presentaron, me lo presentó Gis para entrar a Galimatías y llegó con muchísimas ideas sobre, bueno, destrozando el diseño que habíamos hecho y él diciendo que él iba a ser el diseñador y pues realmente muy simpático, ¿no? De entrada a mí me cayó súper bien, pero sí le alcanzé a ver ese sesgo que tenía muy de controlador y con el primero que chocó en esa reunión fue con Falcón. Creo que como los dos son controladores y líderes así, natos, hubo una aflicción. Les íbamos a pedir a todos los pobres que nos hablaran, pero se congestionaron los teléfonos. Háblenos los que sientan una pena por nosotros porque no hay dinero. Julio era una mezcla muy curiosa de alguien muy noble, muy buena persona, muy chida persona, con alguien también muy amargado, muy creativo y al mismo tiempo muy destructivo. Era un verdadero cóctel muy interesante a nivel emocional. A nivel emocional, el malal era el mejor cuate y de pronto tu peor enemigo o su peor enemigo. Cuando ya no estaba así en el rollo de diva, porque sí lo era, era bastante diva, bastante crítico y creo que exigía muchísimo de los amigos. Lo podías llevar a cualquier lado y era un ser humano normalísimo, pues, podía convivir con niños viejitos. Yo insisto que era de los muy, muy buenos conversadores, con los que uno se puede topar. Estaba muy atento a lo que estás diciendo, te sigue el cotorreo, o sea, no era, o sea, no es de los chitochos, pues. O sea, no era una persona chitocha que estaba todo el tiempo queriendo hacer un chiste, pero era una persona simplemente muy inteligente y con sentido del humor. Entonces, ahí iba colando a la vez cosas desde cultura hasta cosas muy chistosas que se le iban ocurriendo. O sea, era realmente una persona humorística, creativa. Para mí sí es un lugar legendario ya, el Sudepa ahí en el Parque de las Estrellas, ahí en el segundo piso. Su casa era como un centro de reunión de mucha gente y era en buena medida por el magnetismo de Julio, pues. Mucha gente muy inteligente, muy chistosa, digo, Meche, este, digo, hasta Alberto Flores, toda la banda esta de los Calimatías, este, una maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!